Hola amigos, soy Adriana Jiménez, creadora de Fino Boxing. Por favor, únase mi canal donde hablamos boxeo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Gracias. Quiero compartir que Gilberto Zurdo Ramírez oficialmente regresa este 18 de diciembre cuando se enfrente contra Alfonso López en la batalla del Río Grande. Zurdo Ramírez llega con un récord sensacional de 40 victorias y 26 de ellas por la vía rápida. El aún invicto Gilberto regresa al cuadrilátero por primera vez desde abril del 2018. La inactividad quizás pueda afectar al ex campeón supermediano este 18 de diciembre. El Zurdo también comienza una nueva etapa de su vida con el debut de Zurdo Promotions, quien busca ayudar a algunos jóvenes en su carrera. El muchacho de Mazatlán tendrá que lucirse contra el americano de 38 años, Alfonso El Tigre López, si quiere obtener una nueva oportunidad por un título mundial en las 175 libras. El Zurdo dejó claro que su pelea de sueño es con el campeón de la AMB, Dimitri Bivol, y no descartó una pelea entre mexicanos si llega la oportunidad de enfrentar a Saúl Canelo Álvarez en tierra mexicana. La pelea del Zurdo será en la plataforma de Fight TV en pago por evento y se puede obtener en cualquier parte del mundo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos? Adriana Jiménez de Fino Boxing aquí, con mucho gusto, platicando con Gilberto Zurdo Ramírez. Gilberto, empieza una nueva etapa de tu carrera, no solamente 20 meses fuera del ring, también tienes a tu baby Franco. Ahora esta pelea contra Alfonso López con Zurdo Promotions. Felicidades. Cuéntame cómo llegó este momento. Bueno, ha sido muy agradable para mí. Ha sido muy grata el llegar a formar la empresa de Zurdo Promotions, porque la idea es ayudar jóvenes, talentos, impulsarlos a que sean campeones, y ayudarlos con sus sueños, con sus metas. Y pues también ha sido muy agradable pasar con mi familia, con mi baby Franco, que pues lo vi nacer, crecer, ya tiene año y medio. Tiene el tiempo que yo he estado fuera del ring, entonces ha sido muy agradable, pero ya es hora de volver al business. Claro que sí. Y otra vez te digo felicidades, tu bebé está lindísimo, precioso. Gracias. Pero claro que sí, regresar al business, regresar al trabajo. Va a ser tu segunda pelea en las 175 libras. Y sabemos que quieres enfrentar a cualquier campeón, siempre buscas la mejor pelea. Pero ¿qué tienes que enseñar este diciembre 18 para enseñar a la afición que te mereces un título mundial? Bueno, quiero enseñarles que estoy listo, que me merezco esa pelea de títulos del mundo. Que voy a pelear con Alfonso el Tigre López el 18 de diciembre. Y que voy por el título que él tiene, que es de la NAF. Entonces voy por ese y después voy por todos los títulos del mundo. Ahorita llegas con una marca de 40 y 0, 26 de esas victorias han sido por la vía rápida. Pero aún muchos creen que no han visto al mejor sugo todavía. ¿Crees que hay niveles que puedes llegar más altos que no hemos visto de ti? Claro que sí. En 2021 voy a empezar a buscar los títulos del mundo. Entonces, por eso tengo que ganar esta pelea. Tengo que tener 41-0 y 27 knockouts. Voy por ese 41-0. Entonces, quiero demostrar a la gente que estoy listo. También demostrarme a mí que estoy listo, que estoy preparado para cualquiera. Y hablando de niveles, siempre se ha levantado la mano para esas grandes peleas. Y cualquier oponente, incluyendo a Canelo, Bivol, Benavides y quizás hasta un Beterbiev. ¿Crees que es el tipo de la pelea que necesitas para enseñar lo que tiene Zurdo Ramírez? Así es. Yo creo que esas peleas se van a dar en el 2021. Esas peleas se van a dar porque la gente la quiere ver. Porque yo quiero darle las peleas a la gente. Y ahora con mi nueva promotora, entonces, se puede hacer más fácil. Porque puedo ir a trabajar con cualquier promotor y hacer las peleas. Entonces, eso es más emocionante. Claro que sí. Y bueno, de esas peleas que mencionamos, si tuvieras la opción, un deseo, ¿cuál sería tu pelea ideal de hacer? Ay, pues, yo creo que con Dimitri Bivol. Dimitri Bivol es el campeón más completo. Entonces, me gustaría enfrentarlo a él. Ese sería mi ideal. Y esa pelea, ¿cómo te la imaginas? ¿Qué tipo de pelea sería y cómo se le gana a un Dimitri Bivol? Bueno, yo creo que es una pelea muy inteligente. Y me la imagino que se me levantaron la mano. Bueno, 42 y 0. Entonces, estoy muy contento por eso, ¿no? Porque se vienen las buenas peleas. Se viene esta pelea del 18 de diciembre, que no se la pueden perder por Fight TV. Entonces, van a ver a Azurdo Ramírez, que está listo para cualquiera. Mándame un mensaje para toda la afición. Que no se pierdan la pelea, como dices, este 18 de diciembre. ¿Qué podemos esperar? Un mensaje para que no se la pierdan. Bueno, pueden esperar al mejor, Azurdo Ramírez. Siempre bien preparado. 18 de diciembre en Galveston, Texas. Y la pueden ver en cualquier parte del mundo. Que solo tienen que bajar la plataforma de Fight TV. Descargarla, ordenar la pelea. Y van a ver a Azurdo Ramírez, que está listo para cualquier campeón. Muy bien, muy bien, campeón. Y ahora, yo sé que estás enfocado en esta pelea. Pero te quiero hacer una última pregunta. Sobre tu buen amigo, Julio César Chávez Jr. Aunque sean amigos, pero ¿te imaginas una posible pelea entre ustedes dos? Claro que sí. Pues la gente quiere ver esa pelea. Y si la gente la quiere ver, pues voy a platicar con él y decirle, la gente quiere ver la pelea, vamos haciendo la pelea. Y pues que gane el mejor. Porque arriba del ring se termina todo. Abajo del ring, sí, podemos ser amigos, ir a comer, lo que sea. Pero arriba del ring, todo se vale. Claro, claro, claro. Oye, cuando te pregunté sobre tu pelea ideal, yo pensé que me ibas a decir que la de Canelo. Bueno, esa pelea se va a dar también. Eventualmente se va a dar en el 2021-2022. Porque, pues, quiero primero tener los títulos. Voy a ser campeón nuevamente, libra por libra. Y no va a tener otra opción más que pelear con Zurdo Ramírez. Y esa pelea, pues, se puede dar en México, en el Estadio Azteca. Sería un exitazo esa pelea, la verdad. Eso sí, estaría muy buena. Y te hago la misma pregunta, entonces. ¿Cómo te imaginarías esa pelea y cómo se le gana a Canelo? Bueno, tengo la estatura, el peso, la inteligencia. Arriba del ring, dos mexicanos siempre garantía de guerra. Entonces, es la pelea que la gente quiere ver. Y, pues, en su momento se va a dar. Se va a dar porque cada quien tenemos nuestro camino. Pero eventualmente se va a cruzar ese camino y se tiene que dar. Y hablando de caminos, entonces tú el 18 de diciembre sales victorioso contra Alfonso López. Y el día siguiente, ¿él le gana a Callum Smith? Esperemos que sí. Tengo, como fanático, quiero que gane Canelo. Ok. Sí. Muy bien. Bueno, ya veremos lo que pasa ahí. Pero, claro que sí, en tu pelea el 18 de diciembre te deseo toda la suerte del mundo. Gilberto, muchas gracias por platicar con nosotros. Y esperemos un gran 2021 también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente por el apoyo. Y no se pueden perder la pelea el 18 de diciembre. Galveston por Fight TV. Muy bien. Gracias. Gracias. All right. Thanks a lot. Thank you. Thanks. Gracias. Gracias.